Estamos viendo que están llegando personalidades de la talla de la Dinastía Villanueva. ¿Cómo estás, Miri? ¿Cómo estás, Cornelio Villanueva Jr.? Aquí andamos, nos venimos a saludar, a festejar a mi compadrito Fer. Hoy es su cumpleaños, esperanza, la paso muy padre. Señora, véngase por acá, señora, véngase por acá. Vienen a festejar juntos también el cumpleaños de Fer, ¿no? Sí, fue mucho gusto de acompañarnos. Bueno, ¿estás esperando las felicitaciones, Cornelio? Seguro que sí, pues mi Fer, un abrazote como siempre, sabes que se te desea lo mejor, lo mejor. Siempre un gran aprecio para todos los Ávila, hoy en este día especial, pues para mi Fer, que se la pase bien padre. Al mil porque al cien cualquiera, al mil porque al cien cualquiera, ¿cómo estás? Saludos, pues un gustazo enorme de estar conviviendo con nuestros grandes amigos, casi hermanos los Ávila. Pues un gustazo, venimos a festejar a nuestro amigo Fer y pues a saludar a toda la gente que se encuentra por aquí con los hermanos Ávila, nuestros colegas de la música y casi hermanos. Un saludo para toda nuestra gente, sí señor. Vamos, está el señor Víctor Banda, lo dejamos para que salude a toda la artisteada. Hoy está llegando mucha raza de la artisteada, vemos caras nuevas, vemos caras conocidas, vemos desde todo. Ya vemos también que la raza por ahí anda echando bailongo. Con el conjunto, Cornelio, por ahí vamos a seguir viendo, a ver aquí vamos a entrevistar y mando sus felicitaciones por ahí para mi buen Fer Ávila. Bueno, pues seguimos con más y regresamos, hombre.